Saluda a su amigo Leo Aquino, el Behind Batman. En esta ocasión vamos a hablar de un Funko Pop, que no es mi especificidad, es de los X-Men, es Logan. Me hicieron esta pregunta de Mercado Libre preguntándome que por qué ese Logan era tan caro y pues aquí viene una explicación súper rápida. Este Pop lo conocen muchos como el Logan del Error. Les platico rápidamente la historia. En el 2013 sacan este Pop. Logan, la licencia que tenía Funko es sobre figuras pero que se llaman boblehead, que son las que traen resorte. Y la característica de este Pop es que aquí en la caja dice vinil boblehead y si ustedes alcanzan a apreciar ahí, no trae el famoso resorte, trae la cabeza normal del vinil. Entonces, es un Pop por error de fabricación que lo hicieron vinil y no con resorte en la cabeza. Si vemos toda la serie de los Wolverine desde el básico, todos traen su resorte, ahí se alcanza a ver. Este es boblehead. Vemos este otro Hot Topic, también es boblehead. Vemos el otro Logan, es boblehead. Vemos Arma X, es también boblehead. Vemos incluso el All-Mac Logan, también es, no se alcanza a ver mucho ahí, también es boblehead. E incluso el último de, especial de la Funko Shop, también es boblehead. Entonces, a todos se les alcanza a apreciar el resorte, excepto este. Entonces, de este Logan, específicamente el número 28, va a haber dos versiones. Entonces, el vinil, que no trae resorte, que es el más caro, lo sacaron de circulación. Después ya hubo una segunda oleada de estos Wolverine, pero ya, perdón, ese es Logan, y ya traían el resorte. Entonces, esa es la diferencia entre el boblehead y el normal. Entonces, por eso le llaman el Logan del Error, y es por eso que este es más caro. En pesos mexicanos anda aproximadamente unos 4 mil pesos aproximadamente. Realmente recuerden que, para los coleccionistas de Pop, dice un amigo que les gusta coleccionar cartón, pues es muy importante cómo está el estado de la caja, y por eso es más caro. Espero les haya servido esta revisión rápida de el Funko Pop, el Logan del Error.